Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe, en Unión Radio Guatemala. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. ¡Aleluya! 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 Que sale de la boca de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Así que hoy vamos a estar hablando de un tema hermoso y precioso, porque creo que es una de las características, bueno, creo que todas las características de Dios son hermosas y son dignas de hablar y meditar en ellas, pero el día de hoy vamos a estar hablando de algo que es muy valioso y es acerca de la bondad. Este tema se titula El valor de ser bondadoso. Y es que miren, al final de tu vida, si pudieras ser recordado por solamente una cualidad de tu carácter, ¿cuál sería? Si pudieses recordarte a tan solo un rasgo que te pueda representar, ¿qué valor sería ese? ¿Cuál sería ese rasgo? ¿O cuál elegirías tú que te gustaría? Hay muchas respuestas posibles, pero un aspecto clave del carácter de Dios que debería reflejarse en nuestras vidas es la bondad. Hay una afirmación que es muy conocida y que me encanta, que dice Dios es bueno todo el tiempo, ¿qué dicen ustedes? Y todo el tiempo Dios es bueno. Si bien esta simple proclamación podría quizás parecerte un poco cliché, eso no cambia que es verdad. Dios es bueno y Él es bueno todo el tiempo. Nunca hay un momento en el que Dios no sea bueno. Desafortunadamente, este puede ser uno de los atributos de Dios que quizás más se pasa por alto porque la gente frecuentemente acusa a Dios de hacer muchas cosas que no son buenas, ya sea por algún malentendido, por culpas injustificadas o por una respuesta instintiva hacia el dolor o al sufrimiento. La humanidad tiende a pasar por alto. La humanidad tiende a pasar por alto la bondad de Dios y solo se enfoca en ver el quebrantamiento y el dolor que quizás Dios está ignorando. Sin embargo, reconocer la bondad de Dios es fundamental para una comprensión precisa de la naturaleza de Dios, la obra de Dios en el mundo y los planes que Él tiene para la humanidad. La Biblia proclama repetidamente que Dios es bueno. La bondad de Dios es abundante. Su bondad siempre está con nosotros. Todo lo bueno viene de Dios. Él llena de bienes todas nuestras almas que están hambrientas. Él es bueno y hace el bien a sus hijos y a sus hijos da buenos regalos, lo dice el Salmo 119. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, la Biblia nos dice que la bondad de Dios, nuestro Salvador, se manifestó cuando su amor nos salvó. Dios es intrínseca. Dios es intrínseca. Su bondad es inagotable y se manifiesta en todo lo que Él crea, en toda su obra. Desde la creación hasta la redención vemos la huella de su bondadoso amor. El Salmo 34, 8 nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él confían. La bondad de Dios es un refugio seguro para nuestras almas. La bondad, la bondad de Dios. La bondad es un lenguaje universal que puede ser entendido por los adultos y por los jóvenes, por ricos y pobres, por hombres y mujeres, por sordos y ciegos. La bondad no conoce de barreras lingüísticas. Y es que la bondad tiene un atractivo universal, así como la música, como una sonrisa, como una mano amiga en momentos de necesidad, como ese apoyo cuando estamos desanimados. Una palabra de aliento. Todo esto contribuye en gran medida a que las dificultades de nuestras vidas sean más fáciles y soportables de llevar. La amabilidad realmente no cuesta mucho, pero puede marcar una gran diferencia en la vida de aquellas personas que la experimentan, así como también en la vida de las que comparten la amabilidad. Con la amabilidad todos ganamos. Muchas veces no podemos apreciar la bondad de Dios para con nosotros por diversas razones. Y una de ellas es comparar nuestra vida con la vida de las otras personas. Esto puede hacernos sentir que la bondad de Dios está ausente en nuestra propia realidad, sin entender que cada uno de nosotros, Dios tiene un camino y un propósito específico. También las dudas y la crisis de fe pueden oscurecer nuestra percepción de la bondad de Dios. Y es normal enfrentar preguntas y tener dudas, pero también es importante buscar respuestas que puedan fortalecer a nuestra fe. Olvidar nuestras bendiciones pasadas en momentos difíciles. Es fácil olvidar las bendiciones que quizás ya hemos recibido en el pasado y esos actos de bondad que han estado en nuestras vidas. Reflexionar sobre el pasado, incluso puede recordarnos que Dios ha sido fiel. ¿Quieres intentarlo? La falta de agradecimiento también puede hacer que pasemos por alto muchas maneras en las que Dios obra en nuestra vida diariamente. Es necesario que podamos cultivar un corazón agradecido porque eso nos ayuda a abrir nuestros ojos a la bondad de Dios que es constante para nosotros. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros olvidamos que Dios es bueno? Bueno, cuando olvidamos la bondad de Dios, caemos en el terreno peligrosísimo de comenzar a atribuirnos a nosotros mismos cosas que Dios ha hecho. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, Jesús cuenta la historia de un hombre muy rico que había sido muy acertado, había hecho muchísimo dinero. Y un día, él examina su imperio, todos sus negocios. Este está hablando de un hombre multimillonario. Tiene todo. Y él dice, basta con ver lo que he hecho con mi vida. Él es muy orgulloso. Y sigue diciendo, mira todo lo que he logrado. Mira toda la riqueza que he acumulado. Mira todo. ¿Qué voy a hacer con tanta riqueza? Posiblemente no podría ni siquiera gastarla. Ah, sigue diciendo, te diré qué voy a hacer. Voy a construir graneros grandes para almacenar todo lo que yo tengo. Este hombre no le da a Dios el crédito. Piensa que todo lo que tiene, lo tiene por sí mismo. Él piensa que lo hizo todo. Y la Biblia dice que Dios le dice a ese hombre rico. Tonto, 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 esta noche vas a morir y voy a dar todo lo que has acumulado a alguien que lo agradecerá y me expresará su agradecimiento. Tremendo, ¿no? Esta es una advertencia seria de parte de Dios. Es que la ingratitud y la sorberbia fueron los pecados que sacaron a Satanás del cielo. Y es la fuente de la gran mayoría de todos nuestros pecados. Cuando dejamos de ser agradecidos con Dios, nos metemos en serios problemas. Dice Romano en el capítulo 1, versículo 21, y voy a estar leyendo la nueva traducción viviente que me encanta. Y dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Puede que tú estés pensando, ya va, espera un minuto, pero yo levanté mi negocio con mis propias manos. ¿Pero quién te dio las manos? Puedes decir, pero yo planeé y pensé este negocio yo solito. ¿Pero quién te dio la mente? Puedes decir, he trabajado todo lo que tengo con el sudor de mi frente. ¿Pero quién te dio la habilidad para trabajar tan duro? Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, también en la nueva traducción viviente. Dice, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Querido amigo, todo lo que tienes en esta vida, la habilidad de ver, de oír, de comer, tu libertad, tus pensamientos, es gracias a la bondad de Dios. No serías capaz de tomar ni siquiera tu siguiente aliento si no fuera por la bondad de Dios. No existirías ni siquiera si Dios no te hubiera creado para amarte. De hecho, la ingratitud es una de las raíces del ateísmo. Cuando eres ingrato, empiezas entonces a negar lo que Dios ha hecho. Y eso es estar a un pequeño paso de negar la misma existencia de Dios. Da un paso afuera, por unos minutos, desconectate. Y piensa en la bondad de Dios al mirar la naturaleza. Piensa en algo más que cosas fáciles de nombrar, como por ejemplo, no sé, el sol, los árboles, las flores. Mira los detalles. ¿Qué ves en los detalles? ¿Por cuáles cosas buenas en tu vida te tiendes a tomar el crédito? En el Salmo 23, que es un salmo que todos nos conocemos, quizás muchos no lo sabemos hasta de memoria. Y si no lo conoces, te invito a abrir tu Biblia para que puedas buscarlo en un salmo precioso que vale la pena siempre leer. Va a enumerar nueve diferentes beneficios de la bondad de Dios para ti. Y vamos a repasarlo con detalle. Así que si tienes allí un lápiz y un papel, puedes escribir esto. Lo siguiente. Porque Dios es bueno. Y no es una pregunta, es una afirmación. Escribe. Porque Dios es bueno. Entonces, número uno, versículo uno del Salmo 23. Porque Dios es bueno, suplirá tus necesidades. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada. Cero. Él sabe cuáles son tus necesidades cuando estás preocupado. Porque Dios es un Dios bueno y suplirá tus necesidades. Segundo. Él te enseñará a relajarte cuando estés estresado. Dice el Salmo. En verdes pastos me haces descansar. Me conduces a rollos tranquilos. Esto es una metáfora para la paz y la tranquilidad que podemos hallar en Él. Él nos hace descansar. Tercero. Y escribe ahí. Porque Dios es bueno, Él repondrá tus fortalezas cuando te sientas vacío, cuando te sientas cansado. Y la verdad es que muchas veces de nosotros andamos por la vida como si nos faltara gasolina. Literalmente y hasta metafóricamente. Estamos corriendo en esta vida tan agitada y la Biblia dice, Él restaura mi alma. La mayoría de las traducciones dicen, Él renueva mis fuerzas. Tenemos sustento en Él. Él satisface cuando nosotros estamos preocupados. Entonces puedo tener resistencia. Porque Él restaura nuestra alma. Número cuatro. ¿Por qué Dios es un Dios bueno? Él te guiará cuando tú estés confundido. Nada tensiona tanto como la indecisión. Ese es el peor lugar. Pero este Salmo nos dice que Dios ya tiene una dirección para ti. Dice, Él nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Así que tranquilo. Dios te está guiando. Quinta razón. Porque Dios es bueno, Él caminará contigo en los días oscuros y tenebrosos. Porque Dios es un Dios bueno, Él caminará contigo. No va a dejarte solo. Vas a pasar por días oscuros, por momentos oscuros. Vas a pasar por momentos de temor, pero Él va a estar contigo. Dice el Salmo, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no tengo temor alguno porque tú estás conmigo. Y si Dios está contigo, no importa quién esté contra ti. El número seis. Él te protegerá cuando te sientas inseguro. La Biblia dice en el versículo 4 del Salmo 23, tu vara de pastor me reconforta. Y esa es la garantía de nuestro pastor, de nuestro Dios. Después del número siete, puedes colocar ahí, porque Dios es un Dios bueno, Él va a mostrar públicamente su favor en tu vida, en mi vida. Y favor es otro término que podemos usar para la bondad. Es otro término que también se usa para la gracia de Dios. Dios quiere mostrarte favor. Dios dice, voy a mostrarte públicamente mi favor sobre tu vida, incluso cuando todos te critiquen, cuando todos te estén atacando, cuando estén en tu contra. La Biblia dice, tú pones delante de mi presencia, o delante de mí, un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está hasta rebosar. Dice, no solamente voy a satisfacer tus necesidades, sino que vas a tener, ¿en qué? En abundancia. Va a desbordarse en tu vida si tú confías en Él. El número ocho, porque Dios es un Dios bueno, Él será bueno contigo, pase lo que pase. Otras personas pueden que quizás no sean tan buenas contigo en el futuro, pero Dios sí lo va a hacer. Y tú puedes contar con eso. La consistencia, su benevolencia, será bueno contigo, pase lo que pase. Dice el Salmo, ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Yo no sé lo que va a pasar en mi vida. Tú no sabes lo que va a suceder en tu propia vida. Pero yo sí sé esto. La bondad y la misericordia de Dios estarán conmigo y van a estar contigo. En el número nueve, porque Dios es un Dios bueno, entonces Él nos llevará un día al cielo. Y dice el Salmo, y en la casa del Señor viviré para siempre. Eso es mucho tiempo, para siempre. Esa es la bondad de Dios, para siempre. Porque Dios es un Dios bueno, Dios quiere darte una vida de subsistencia, suplir tus necesidades cuando estás preocupado, una vida de equilibrio. Él te va a enseñar a relajarte cuando estés estresado. Dios quiere darte una vida de resistencia, donde Él promete renovar y reponer tus fuerzas cuando estés cansado, cuando estés vacío. Él quiere darte una vida de dirección, porque Él te guiará cuando estés confundido, cuando estés indeciso. Él quiere darte una vida de confianza, porque Él ha prometido caminar contigo a través de los días más oscuros. Él quiere darte la seguridad de que estás a tu lado, porque Él es un Dios bueno. Él te protege cuando te sientes inseguro. Él quiere darte una vida de influencia y en público mostrará su favor en tu vida si tan solo confías en Él. Él quiere darte una vida de abundancia para que tu copa siempre esté rebosando. Él quiere darte una vida de benevolencia, bondad y misericordia, y va a estar contigo, será bueno contigo por el resto de tu vida. Y por eso Él quiere darte una herencia, para que en la casa del Señor mores por toda la vida. La bondad de Dios simplemente no puede ser ignorada por ninguno, porque esta trasciende y sobrepasa incluso nuestro propio entendimiento. Mientras Él así nos bendice en cada momento de nuestra vida. Ahora, Dios espera que así como hemos sido llenamente, hemos sido plenamente llenos por su infinita bondad, nosotros de la misma manera podamos ser bondadosos con las personas que nos rodean. Por eso el libro de Juan nos dice, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús sabía que la bondad de sus seguidores serviría como poderoso testimonio de su fe. Elena de White, me encantan sus citas, ella hace eco de esta idea y dice lo siguiente, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Cuando tratamos a los demás con bondad, nuestro amor puede llegar a los corazones de las personas de maneras únicas, más allá de las fronteras de la religión, de nuestras doctrinas, de la etnia, incluso de la condición social. Creo que Dios nos creó con el deseo de recibir y compartir bondad y hacerlo refleja el carácter del Dios al que nosotros adoramos. En Jonás capítulo 4, versículo 2, leemos que Dios es clemente y compasivo, lento para la ida, pero grande en misericordia y bondad. El tema de la bondad de Dios está impregnado en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nuestros actos de bondad reconfortan y alegran, no solamente a los seres humanos, sino también al corazón de Dios. La bondad no se centra en las situaciones negativas que nos rodean o en otras personas y estamos siempre mirando lo malo, no. Al contrario, refleja el carácter de Dios y la forma en que Dios nos trata a nosotros. Así que centrémonos en lo que importa en la vida y seamos conocidos como personas que podemos ser amables con todos y en todo. En conclusión, la bondad de Dios es un misterio que nos invita a que podamos adorarle en gratitud. Es el fundamento de nuestra fe, es la guía en nuestro camino espiritual y la esperanza en momentos de adversidad que nos reconforta al saber que Dios es bueno. Cuando contemplamos la insondable bondad de Dios, encontramos consuelo, dirección y un ancla segura para nuestras almas. Queridos amigos, que podamos vivir cada día sumergidos en la conciencia de la bondad de Dios, permitiendo que su amor transformador fluya a través de nosotros hacia un mundo que está sediento de gracia y de compasión. Que su bondad nos inspire a ser agentes de cambio, llevando su luz a aquellos que necesitan experimentar la extraordinaria bondad que solamente proviene del Padre Celestial. Hay una adoración muy conocida que todos conocemos, yo creo que este último año ha sido muy escuchada, que expresa cuán bueno ha sido Dios en nuestras vidas. Y dice así, y yo voy solamente a cantar solo una frase, pero mientras yo lo canto, tú en tu mente y en tu corazón, recuerda cuán bueno ha sido Dios contigo y cómo está siendo la respuesta de tu corazón ante tanta bondad, ante tanto amor. Esta canción, el coro realmente de esta canción dice, En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Que cada aliento de nuestras vidas, que cada pensamiento, que cada palabra, que cada vez que tomemos el teléfono y vayamos a enviar un mensaje, pueda todo estar impregnado de ese agradecimiento que sentimos, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y estoy segura que muchos de nosotros, muchos de ustedes de los que están allí, han atravesado por muchas cosas en este año, en este último año que pasó, quizás la lista puede ser infinita, problemas en el hogar, situaciones económicas, situaciones migratorias, indecisión por un negocio, por tantas cosas, pero también estoy convencida de que a través de ello el Señor te ha guiado y has visto su mano poderosa en tu vida y hoy estoy segura que puedes decir, Dios ha sido bueno. Y si Dios ha sido bueno en tu vida, yo quiero invitarte, quizás allí donde estás, a que puedas unirte conmigo para orar y agradecerle a Dios por su bondad infinita que no se cansa de nosotros y no se cansa de bendecirnos. ¿Te parece si oramos? Oremos. Padre del cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre Señor porque has sido bueno, porque eres bueno en gran manera Señor, las palabras no nos alcanzan, yo creo que no existe una palabra que pueda describir lo ancho y lo profundo de tu amor, de tu bondad, de tu benevolencia hacia nosotros. Señor, por eso simplemente podemos adorarte y podemos darte las gracias porque has sido bueno más allá de lo que merecemos, has sido bueno más allá de lo que entendemos, has sido bueno más allá de lo que comprendemos Señor. Gracias porque tu bondad no tiene límites, porque no te limita en derramar y llenar nuestra copa hasta que sobreabunde. Gracias Señor, queremos rendirnos delante de ti Padre, como una ofrenda agradable delante de ti porque has sido muy bueno y estamos seguros que en este año que comienza, tú vas a seguir siendo bueno Señor porque eso es lo que tú eres, eres un Dios bueno. Alabamos tu santo nombre Señor por tu infinita soberanía y bondad sobre nosotros y recibe nuestros corazones Señor. Nos rendimos delante de ti una vez más porque todo lo agradecemos y lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos, si Dios ha sido bueno contigo en este día, yo te invito a que puedas compartir tu testimonio de bondad con otra persona, que puedas contarle a otro cuán bueno ha sido Dios porque eso va a contagiar a la otra persona incluso para que esa persona comparta con otros lo bueno que ha sido Dios en su vida. Así que gracias por estar aquí, gracias por sacar tiempo para que meditemos juntos en la palabra de Dios y le pido al Espíritu Santo que a través de este mensaje tu corazón haya sido reconfortado. Dios te bendiga, te envío un gran abrazo y ya sabes, nos vemos mañana. Abramos siempre nuestros corazones y mentes a Dios invitando a su Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas. Dios te bendiga y acompaña. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.